Estamos dando el apoyo el día de hoy con las predicciones de tarot para cada uno de los signos de las hermanas hermanas de España. Finalmente, vamos a la puerta de tarot por el día de hoy con la voz, un impreso de chaca, tienen otro sitio web, tienen otro correo, tienen otro ronito, que es un socio web, tienen otro sitio web en la guía, tienen otro sentido, la llave, y ahora, Ahora, veamos, para palestrarnos en su corte, lo que es nuestra consulta de cada operador. Veamos, pues, hermano y hermana, quiero confirmarles que de antiguo tiempo, hay un placer, hay un placer, hay un placer y hay un placer para que haya sido. Si compartiera junto con ustedes la necesidad que existe en el planeta, en la universidad, en el planeta, en el planeta, en el planeta, en el planeta. De la fe, la santidad, el amor, el abrazo como aquí, en el Chile, en la zona, en el planeta, en el planeta. mi hermano en España, país de los que nos hablan, mi enseñanza, la gracia madre, Aysa, madre de la llamanza, madre de la metofísica, por ello tenemos la educación especial, a todos ustedes, hermanos y hermanos de España. El día de hoy, vamos a ver qué nos prepara, pues, un repunto de vista del tarot de la arquebia, en cuanto al amor, al dinero, la salud, el amor, el dinero, la salud, para los hermanos y hermanas del niño, es por Dios, es por Dios, es por Dios, el día de hoy. la salud, el amor, el amor, el amor, el amor, la salud, la salud, Porque aunque la mujer para ti, el día de hoy, fue que este día de hoy, la bendita, que se dejara en lo que se dice el día de hoy, porque en el corte, en el tiempo, en el año, en el año, sobre todo en la vida, perdió, demostrado por la piel, y el día de hoy, el día de hoy, la bendita, que se trata de una bruja, y la bendita, que se trata de una bruja, para las mujeres fortalece este año, el año que se termina en pequeñas depresiones, hermanos y hermanos y cortes, brilla la fuerza solar en todo lo que sea proyectos, aunque hay por allí en la ley de la idea de los proyectos, es posible que no se consumen varios años, porque esta gentileza, este espíritu joven, quizás no nos va a acompañar, es muy importante que combine, no solamente la fuerza solar, sino que se conjuguen, que entrenan un rato en la misma manera, porque las personas que se involucren en el proyecto, es muy importante en cuanto a estudios, se afectan para este año estas situaciones también de depresión fuerte, y cuando hay compromiso de estudios, quizás no sea mejor, no hay que utilizar la fuerza de los grupos que se vayan acompañando este tipo de iniciativas del gobierno. Años principalmente, hermanos y humanas, para proyectarse en función de que, en un lugar, los factores humanos, las personas, las chicas, las mujeres que intervienen en estos proyectos, plantean a la ley, darles la idea, que vean su viabilidad, y aun cuando en un corto plazo, que no les presten atención, bueno, precisamente, es ahí donde va a estar la clave para este año, tratar de integrar a las personas en todos los proyectos, que nunca no estén conseguidas para este año, pero a lo que siempre es bueno, tocar la fuerza, con el cliente por allí, para la personalizar. Recuerden, hermanos y hermanas, la fe, llenando de cosas positivas desde aquí de Venezuela. Un gran abrazo al corazón para todos ustedes que lleguen a causa de ustedes, hermanos y hermanas de España. Y también, recuerden, la predicación, no solo que la gente es posible, que le damos también, por todo, expandirnos a otros para que otros también puedan recibir, este tipo de beneficio de la fe y de la consolidación de la esperanza, y de la desigualdad. Gracias a todos por su atención, que está, y aun para cuidarnos de sus visitas, aquí y de aquí, porque estamos en los 30 años y en los años.